El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reiteró su llamado a las empresas mineras y generadoras de energía que explotan los recursos naturales del Departamento de Córdoba, a corresponsabilidad con el territorio generando oportunidades para la gente, aportando al mejoramiento de la infraestructura y tributando en el departamento. El gobernador hizo el pronunciamiento en desarrollo de la mesa de participación para la construcción del plan de desarrollo departamental realizada en el municipio de Planeta Rica para la subregión del San Jorge. Uno llega a Pueblo Nuevo, 15% de las reservas de gas del país. Más del 40% de los habitantes de Córdoba no acceden al gas. Llegamos a Planeta Rica, en límites con Pueblo Nuevo y con Buena Vista, granjas solares. Córdoba genera cinco veces la energía que se consume. Hoy la gente no sabe, me lo decía un habitante ahorita que entraba, me decía, y ahora nos van a cobrar los embalses. Decía, necesitamos que el gobierno nacional regule a través de la CREC el costo de la energía. Porque ¿de qué nos sirve tener tanto potencial mineral y energético si hoy no tenemos un beneficio directo como cordobeses? El mandatario señaló la importancia de capacitar el capital humano de la zona para que puedan atender la demanda productiva, sobre todo ahora que se ha establecido en el territorio importantes empresas mineras. Vaya usted a ver dos cosas. Lo primero, ¿a quién le están dando los puestos importantes en estas empresas? Vayan a ver los contratistas de los carros. Se acaban las carreteras y los carros no tienen placa de aquí del departamento de Córdoba. Una de las primeras funciones de la Secretaría de Minas es hacer la vigilancia y el control para que estas empresas no solamente tributen lo que deben tributar, sino que sean responsables en la construcción de un mejor departamento.